Quiero un café descafeinado con leche deslactosada y con azúcar sin azúcar. Esta frase que hemos escuchado millones de veces al día es sintomática, en el café no importa, pero muchas veces este esquema lo aplicamos al amor. Queremos una sexualidad sin sexualidad, amor que al final no es amor, y un matrimonio sin matrimonio. Yo quisiera con mi libro, en primer lugar dar la bienvenida al auditorio de Yo Influyo, y segundo, decir que el amor es posible, que el amor no es simplemente instinto, ni biología, ni zoologismo, sino que requiere de una preparación. Y para eso lo primero que hay que hacer es descascararnos de tanta ideología, tanto religiosa como esta ideología que tenemos alrededor, y preguntarnos realmente lo que queremos nosotros, lo que yo quisiera con la vida, y parece que es amar y ser amor. Muchas gracias. Gracias.